Cuando estamos tratando de terminar el tema de soluciones y aeropólicos, y vimos que los aeropólicos son diores sin solución. ¿Hemos visto que la fuerza de costa vive, salud, es la responsable de que los iones atraigan y se rodeen por moléculas de agua? En el caso de los iones, decimos que por la densidad de carga positiva de los hidrógenos, y en el caso de los cationes, por la densidad de carga positiva de los oxígenos. Bueno, ahora, ¿cómo se da esto y qué consecuencias tiene? Pues habíamos visto que si una, han aprendido las opciones no electrolíticas. Cuando una partícula de algo, puede ser un átomo sin carga, o una molécula, cualquiera que ésta sea, se encontraba inmersa en agua. En realidad, ¿está bien estas moléculas o átomos mezclados, o vamos a decir, revueltos, entre montones de moléculas de agua? Desplazándose, tal vez, entre los espacios y moviendo de unas a otras. Y eso provoca, precisamente, esa inmersión de los solutos en el solvente, provoca que finalmente, como habíamos visto, se modifiquen las propiedades del solvente puro, dado que ya la interacción entre las partículas del solvente se ven interferidas inicialmente y mecánicamente por las partículas del solvente o de los solvente. En esas partículas del helo de los solvente, son el efecto que, o algunos de los efectos que provocan, son, por ejemplo, que se modifique la temperatura de fusión, la temperatura de erudición, la hoz, la presión osmótica, que son lo que llamamos las propiedades poliátricas. Está relacionada a la concentración de los solvente, con el efecto o el cambio en estas propiedades físicas, de los líquidos, por ejemplo, son las temperaturas de fusión y las temperaturas de erudición. La presión osmótica misma. Ahora, ¿qué tanto se va a mover una partícula en el solvente? Pues va a depender de qué tan fácilmente se desplace entre ellos. Las partículas pequeñas, los volutos pequeños, pues, sinceramente, podrían moverse fácilmente a través de los intersticios más de las moléculas del solvente. Pueden mover fácilmente. Las moléculas más grandes les cuesta más trabajo. O las partículas más grandes. Podríamos suponer que, más allá del hecho de que habría atracciones electrostáticas positivas-negativas entre las partículas cargadas o iones, o negativo-positivo, con las mismas moléculas de agua, cuando se encontraban disueltas, un catión, por ejemplo, o un anión, uno puede esperar que estas partículas, su movilidad en el medio también dependía inicialmente del tamaño. Los iones pequeños tal vez se comportarían con las partículas pequeñas sin carga, y los iones grandes tal vez se comportarían con las partículas disueltas, sin carga. Pero, en la realidad, es así. En la realidad, esa actividad se es modificada. Finalmente, el cambio en la temperatura de ebullición, como lo oímos, realmente, depende o está en función de la concentración de la partícula absoluta. Recuerda lo que revisamos cuando vimos que, además, esto depende de la concentración. No cualquier unidad de concentración, o cualquier relación de concentración, sino de la relación molana. Depende de la concentración molana, el cambio en la temperatura de ebullición, está en función de la concentración molar del soluto, o de, o los solutos. A mayor concentración de soluto, mayor el cambio en la temperatura de ebullición. A mayor concentración molar. Entonces, podríamos suponer que la actividad, o sea, que tanto se mueve, también va a estar en función de esa misma concentración. Vamos a poder probar la concentración de sí. Entonces, unidad de símbolos de concentración. La concentración podría estar en comunidades morales o normales. El cambio de temperatura de ebullición, o el cambio de temperatura de ebullición, ambos están en función de la concentración, pero en unidades morales. La actividad estaría, entonces, en función de la concentración. De hecho, en el caso de los solutos no iónicos, efectivamente, podemos, en concentraciones diluidas, la actividad es igual a la concentración. Están directamente relacionadas. Y una forma de medir la actividad del dios, de la partida del soluto, de la partida del soluto, es medir los constes. Uno podría, entonces, suponer que lo mismo sucede cuando la partida está cargada, cuando se trata de iones. Pero, en la realidad, eso no sucede. En la realidad, en el caso de los iones, es una que la actividad ya no es igual a la concentración. Porque los iones, en el caso de solventes polares, interactúan fuertemente, como en el caso de los cationes metálicos, o los cationes alojenados, con el agua. Hay una desviación. Si la relación fuera lineal como aquí, uno podría suponer que la, que la concentración, la actividad, la actividad, depende de la concentración, y sería algo así. ¿Bien? Sin embargo, en el caso de los iones, tenemos que la actividad, respecto a la concentración, ya no es, en esa manera, la actividad, en concentraciones muy diluidas, si es lineal. Pero cuando se va, aumentando la concentración, la actividad disminuye. Es decir, ya no sigue la tendencia, donde no esperaría, si no hubiera interacción, más que mecánica, entre las partículas de sol 20, y las partículas sol. Esto, lo describe, o lo describe, o lo escribieron, se describe por medio de la, el principio de, de Baird. Ok. Sábado. que lo que nos, describe, es que la concentración, con la actividad, si es proporcional, a la concentración, pero no en razón de igualdad. debido a medio de la ingresión. Para poder sumar, proporcionalidad, en una igualdad, ¿qué necesitamos, conocer? pues, el factor, o el coeficiente, de proporcionalidad, que nos, convierta, a esta desigualdad, en una igualdad, a ese, a ese, a ese factor, de proporcionalidad, para el caso, de la actividad, de los iones e iónicas, de los iones en solución, es, conocido como, coeficiente, de la actividad. Se representa por el tragar. Y por lo tanto, entonces, este coeficiente, de hecho, es una, depende, de la partícula, correspondiente, o depende, de cada partícula, que está disuelta, en el sorbente. No es igual, este factor, de proporcionalidad, para un sorbente, comparado, o no es igual, para el sorbente, para el litio, o para el potasio. De nada. Además, depende, de eso, el 20, de cuál se va a encontrar. Y por lo tanto, la forma en la que se, escribe en la ecuación, es, esta. Para un ión, particular, la actividad, depende de la concentración, del ión, probablemente, el coeficiente, de actividad, específico, del ión. Porque, las desviaciones, para diferentes, diferentes, sólidos, van a ser, diferentes. Este, tendría, su coeficiente, de actividad, uno, este, su coeficiente, tendría, su coeficiente, de actividad, específico, dos, y este, tendría, un coeficiente, de actividad, específico, entonces, para la particular, uno, para los, para la particular. Y este coeficiente, solo es válido, para el agua, o, también hay un, 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 uno de los coeficientes. Solo es válido, para cada, solvente, solvente, en el que se encuentre. ¿Por qué? ¿Por qué? El coeficiente dice, además del ión, el solvente, en el que está de sol? Sí, porque, pensamos en, dos solventes, tres solventes parecidos. Tres solventes, polares, por supuesto. Porque, para crear la interacción, electrostática, entre iones, con solventes, estos solventes deben ser polares. De haber cargas parciales, para que se manifieste, la luz electrostática. Si no hay cargas parciales, y el solvente, fuera de la cruda de carbono, el tránsito, el tránsito de carbono, es no polar, ni siquiera hay interacción. No se mezclan, no forman. Pensemos, entonces, en tres compuestos, que puedan ser polares, que sean líquidos, y en los que se encuentran los pantallones. Pues, el más conocido, sería el agua. Bien. Tenemos aquí, un momento particular, dos momentos particulares, ¿correcto? Mu uno, mu dos, pero, mu uno es igual, a mu dos, ¿bien? El ángulo, mu uno, mu dos, es diferente de, ciento ocho, por lo tanto, aquí, tenemos una resultante, ¿bien? Una resultante, vectorial, que es igual a, vamos a decir, a un, mu, que es un índice. Como son, los rayos circulares, son fuerzas electrostáticas, que también, son vectores, de los presentados, como vectores, el vector mu uno, el vector mu dos, y esto va a depender, de la defensa, 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 decimos, que el oxígeno, su electronatividad, ¿cuánto vale? La electronegatividad, del oxígeno, era 3.5, o 3.0, no mejor, para el oxígeno, usan 10, luego, no era 3.0, creo que es, luego, con el oxígeno, el hidrógeno, la electronegatividad, el hidrógeno, es 2.1, sin acuerdo, porque la de cada uno, es 2.4, ¿cuánto hicieron? ¿se le mataron? ¿no le contaron? su compañera la está moriendo en esta tenemos una resultante esta depende esta está en función de la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman los enlaces y depende también del átomo pensemos en otro solvente o no sea compuesto otro compuesto que también formes tenga momentos escolares enlaces enlaces y que los ángulos sean de 180 grados es decir no podría ser dióxido de carbono dióxido de carbono también podría estar en condiciones de presión temperatura podría ser níquel pero es no correcto porque el ángulo es de 180 grados pensemos en ¿qué nos parece este? NH3 amoniado ¿el armoníaco como es nitrógeno? estos dos enlaces en el plano y este enlace hacia atrás un par de electrones no caigan aquí tenemos nitrógeno otro nitrógeno otro nitrógeno el nitrógeno es más que el antiguo que el nitrógeno creo que este es de 1.5 y el nitrógeno es más que el reclamativo que el carbono que el 2.4 asignemos un valor al nitrógeno de 3.0 la degeneratividad del nitrógeno que sea 3.0 ya lo indicamos tendríamos entonces un momento bipolar dos momentos piculares tres momentos piculares mu 1 mu 2 mu 3 como los enlaces son los mismos nitrógeno nitrógeno mu 1 es igual a mu 2 es igual y estos ángulos no son de 180 grados de hecho una persona no es igual es este ¿cuánto ni está en el ángulo? miren ahí vamos por la profundación electrónica del oxígeno en el agua de amonía de nitrógeno de la amonía pues de carbono en el petano Los ángulos son muy parecidos ¿Cuánto mide Mide los ángulos Los enlaces hidrógeno Carbono y hidrógeno en el metal 109.5 grados Todos estos ángulos Todos miden aproximadamente 109 grados Aproximadamente 109 grados Aproximadamente El hecho es que aquí tenemos tres vectores Que son de la misma magnitud Pero tienen direcciones Y sentidos distintos Eso hace entonces Que la sumatoria vectorial De los elementos dipolares En el caso del amoníaco Nos dé diferentes de ser Por lo tanto Tenemos una resultante Con un momento dipolar Diferente de ser Pero El nitrógeno es menos En el amoníaco Que el oxígeno Por lo tanto La polaridad En el amoníaco Será menor Que la polaridad en el amoníaco Y eso hará Que la fuerza electrostática Voy a poner Subir aquí F sub 17 E La fuerza electrostática Es Proporcional Al producto De las cargas Entre el cuadrado De la distancia Producto de las cargas La carga parcial Del momento dipolar Del oxígeno Debido a la polaridad Del oxígeno Aquí esa polaridad Es mayor La carga es mayor Que la carga Por exponente De la amoníaco Entonces la iteración De Aquella fase Aquí teníamos entonces Una necesidad de carga Merrá y bajar Y una necesidad de carga Positiva ¿Correcto? El equivalente a la erraba Generativo aquí Parcialmente Positiva Positiva Entonces Entonces Este momento dipolar En el agua Es más fuerte Que el de la amoníaco La Carga parcial negativa En el agua Es más grande Que la carga parcial negativa El de la amoníaco Como La carga La carga del guión Es igual Uno Si fuera un catio De uno mal hecho Pero la carga Si es la carga uno Sería La del solvente La del solvente Si es pequeñita Va a ser La fuerza Electrostática Vamos a poner uno La carga Solvente uno Vamos a poner aquí Que fuera De la amoníaco NH3 Y aquí Una Cu más grande La del agua Aquí lo son Esto haría entonces Que F subíndice 2 Sea mayor Que F subíndice 2 La fuerza Electrostática Es más grande Entre el agua Y el Cation Que entre el agua Que depende el amoníaco Y el café Como la interacción Es más fuerte Con el agua La actividad Del guión En el agua Debe ser Porque está más Anclado A las partículas Del solvente Su actividad Que podemos entenderla Como Ese movimiento Y por lo de De hecho También es una forma Que se representa La actividad Es proporcional A la presión Vacial De vapor O la presión De vapor Del solvente La actividad Del solvente Y la actividad Del guión Es Proporcionada A la presión Vacial De vapor Del guión Toda la materia Puede estar En estado Sónico Líquido Gaseoso Entonces No es Una locura O una Relación Hablar de la presión Vacial Del guión Entonces Dado que la actividad Es proporcional De la presión Y la presión Es Presión Es igual A fuerza Entre área A una presión De un vapor La presión De un vapor Se debe Al movimiento Que tienen Las partículas Del vapor Y Ese Movimiento Representa Que si están Encontinados O un recipiente Va a estar Colisionando Las paredes O un recipiente Mientras Menor Sea la cantidad De partículas De vapor O de gas Menor Será El número De colisiones Por unidad De área Esas colisiones Esas colisiones Las partículas De cualquier gas De cualquier vapor Tienen masa Y está en movimiento Están aceleradas Una masa Una masa Acelerada Que es Una fuerza Cuando esas Pequenas Masitas Están aceleradas Tienen fuerza Cuando colisionan Con una superficie O unidad de superficie Estamos hablando De presión Mientras más partículas Mientras más allá Mayor será El número De colisiones O unidad de aire Mayor será La presión Al haber Mayor Número De colisiones Entonces Es Yo entiendo Que hay una mayor Actividad Como es Por Por La presión Es En función Del área Del recipiente En el que está Confinado Ese recipiente Confinado Tiene un tamaño O volumen Definido La cantidad De masa O unidad De volumen Es Concentración Pero La presión Es Proporcionada A la Concentración Y si la Concentración Es proporcionada A la presión Y la presión Es proporcionada A la actividad Entonces La concentración Es proporcionada A la actividad Ya Quedó Espero que haya Quedado claro No sé Si para mí Quedó claro Pero espero Para que sea Bien Bueno Entonces Es por eso Que cuando La Los Yones Debido A esa Fracción Electrostática Interactúa Mayor Con mayor Fuerza Con las partículas Solvente Solvente Y esa Interacción Esa Fuerza Interacción Dependerá De 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 Las Cargas Que tenga El solvente Tanto La partícula La partícula De Yone La partícula De Yone Como Una Carga Que De Subente Las Cargas Existen Aunque sean Ya sean Letas O Aunque sean Parciales Habrá entonces Posibilidad de Interactión De Estás Y Finalmente Eso es Lo que Define O Describe La La El Bíblica Del Baya Cote Bien Con Esto Podemos Pensar Como Esto Lo Básico 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 Básico